Ernesto Cordero ampliaba su crítica contra Enrique Peña Nieto por el error en que incurrió el priista al confundir obras de Carlos Fuentes y Enrique Krause, cuando tuvo un tropiezo similar. En entrevista con Sergio Sarmiento en Radio Red, el aspirante a la candidatura presidencial del PAN enumeraba los libros que más le gustan. Y llamó Isabel a la escritora colombiana Laura Restrepo. Más tarde Ernesto Cordero minimizó su error y lo justificó al decir que la entrevista había sido muy temprano. Yo creo que hay de resbalones a resbalones, eh. El confundir a Laura Restrepo con Isabel, pues a mí, pues igual me agarraron muy temprano y me apena mucho porque Laura sí, pues es una autora que a mí me gusta mucho. Lo que le pasó al compañero Peña, pues sí está, y repito, vean el video y ya no voy a mencionar nada más de esto.